Música José Genaro Kingo Nonaka, nacido como Kingo Nonaka, fue un médico japonés mexicano combatiente durante la Revolución Mexicana y más tarde el primer fotógrafo documental de Tijuana. Nonaka nació en la prefectura de Fukuoka, Kyushu, en 1889. En Japón, trabajó en el campo y como buzo. Emigró a México a la edad de 17 años acompañado por un hermano mayor y un tío. Se asentó en Oaxaca en una plantación de café. Posteriormente, Nonaka embarcó en un viaje de tres meses a los Estados Unidos. En Chihuahua, fue acogido por una familia local, quien finalmente le adoptó y lo bautizó con el nombre cristiano de José Genaro. Gracias a la familia Cardón, Nonaka aprendió enfermería en un hospital cercano y adquirió una licencia para trabajar en el país. En marzo de 1911, Kingo tomó unas vacaciones en Casas Grandes, muy cerca de donde el líder revolucionario, Francisco Ingalesio Madero, pensaba en un ataque contra el coronel Agustín Valdés, mismo que fue repelido en el grado de que los revolucionarios tuvieron que segregarse al oeste y en el sur. En dicha batalla, Madero resultó herido en un brazo y debido a la profesión y reputación de Nonaka, fue llamado para curar la herida de Madero. De este evento revolucionario, Kingo fue reclutado como enfermero en la sección de sanidad del grupo maderista. Desde 1913 hasta 1916, participó en el batallón de salud al lado del general Francisco Villa, época en la cual recorrió el norte del país luchando al lado del centauro del norte, con quien compartió muchas anécdotas que años después serían documentadas por su hijo Genaro Nonaka en el libro Kingo Nonaka, Andanzas Revolucionarias. Nonaka participó en 14 operaciones de combate durante la revolución, dos con las fuerzas de Francisco y Madero y doce con la división del norte comandada por Pancho Villa. Logró el rango de capitán en el batallón de sanidad de la división del norte, cuando conoció a Pancho Villa y participó en las batallas de Chihuahua, Ojinaga, San Pedro de las Colonias, Paredón, Torreón y Zacatecas entre 1913 y 1914. En 1915, a petición de Pancho Villa, Doroteo Arango rescató el cadáver de Rodolfo Fierro de la laguna de Casas Grandes, donde se había ahogado. También en 1915, el capitán Kingo Nonaka deja la sección sanitaria de la división del norte y regresa a Ciudad Juárez a trabajar en el hospital civil. Ahí conoció a la enfermera Petra García Ortega, con quien contraería matrimonio y procrearía cinco hijos, María, Uriel, Virginia, José y Genaro. En 1919, renuncia al hospital y para 1921 se traslada a Baja California. Más tarde, a Mexicali y Ensenada, pero es en Tijuana en donde se quedó a vivir en compañía de su familia. Ya finalizada la revolución en 1921, Kingo Nonaka se vuelve integrante del Cuerpo de Policía de Tijuana. Toma su cámara Graflex y se dedica a la fotografía haciendo un papel impecable. Las autoridades de la Delegación de Gobierno de Tijuana lo contrataron para que tomara fotografías a los reos y presos que se localizaban en la cárcel pública, siendo así fundador del Departamento de Identificación de la Comandancia de Policía de Tijuana, con el fin de mejorar su condición como policía y fotógrafo, estudió por correspondencia un diplomado en fotografía, datiloscopía, criminología y grafología por el Institute of Applied Science de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, del que se graduó en 1933. Entre 1921 y 1942 se asentó en Baja California. Abrió dos estudios de fotografía en Tijuana. Tijuana se naturalizó como ciudadano mexicano en 1924. Durante esta época, Nonaka mostró en sus fotografías un lado diferente de Tijuana, el cual hasta ese momento estaba enfocada en el turismo. Él se dedicó a retratar eventos culturales, cívicos y deportivos. Mostró los cambios que Tijuana experimentó al pasar de una ciudad pequeña a una gran ciudad. Donó más de 300 fotografías al Archivo Histórico y a la Sociedad de Historia de Tijuana. No obstante, fueron miles de imágenes con las que Nonaka retrató la Tijuana de los años 20 y principios de los 40, cuando se revela una ciudad lejos del turismo y enfocada en la vida cotidiana. Los eventos culturales, cívicos y deportivos. Mostró los cambios que Tijuana experimentó al pasar de una pequeña ciudad a una gran ciudad. Por esta actividad, Kingo es conocido como el Casasola de Tijuana. Sus fotografías se han convertido en piezas fundamentales para entender la época de la Tijuana de ese tiempo y han dejado una huella imborrable en la historia de la ciudad. Nonaka tuvo un gran acervo fotográfico y donó más de 300 fotografías al Archivo Histórico y a la Sociedad de Historia de Tijuana, como ya hemos dicho. A raíz de tensiones durante la Segunda Guerra Mundial, Nonaka y otros mexicanos japoneses que vivían en el noroeste de México fueron forzados a cambiarse a la Ciudad de México por órdenes del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Radicando en la capital, se une Ignacio Chávez y a un grupo de ciudadanos quienes fundan el Instituto Nacional de Cardiología. En 1967, el gobierno de Gustavo Díaz Ordalo reconoce como veterano de la Revolución Mexicana y le otorga la condecoración al mérito revolucionario. En 1963, fue reconocido como veterano de la Revolución por el presidente Adolfo López Mateos y en 1972, fue homenajeado por el presidente Luis Echeverría Álvarez. Después de una larga vida llena de aventuras e increíbles anécdotas, fallece en la Ciudad de México el 8 de octubre de 1977 a la edad de 88 años. Fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, el gran samurái de la Revolución, Kingo Nonaka. Vaya pues este sencillo homenaje a los valientes migrantes japoneses como Fusaishi Otakara, Kisaburo Yamanai, Tanaka Asahiro y el señor Kingo Nonaka, entre otros, que se unieron a los ejércitos revolucionarios, destacando por sus méritos y su valentía en nuestra Revolución Mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!